¿Cuál fue la sesquita a los Tala Laguna? Entonces, por ahí, pues bajó la avalancha, ahí bajó la avalancha. Todavía que el pasto, pues la hierba no ha crecido lo suficiente y todo, ahí más o menos tiene la huella que dejó. Ya cuando bajó ahí, ya traía una casa de Lodi arriba y un puente. No, no, yo creo que no nos va a pasar nada, estoy segura, yo estoy de la mano de Dios, nada nos va a pasar. Pero bueno, doña... Pues yo vivo en la parte alta, a mí me preocupan las gentes que viven a la ribera del río, pero que viven en la parte alta, pues lo que les decía, un deslizamiento, porque la tierra, llevamos tres años en invierno, entonces la tierra siempre está muy floja. Y al haber temblor, pues puede haber deslizamiento. Esa es la parte más dura, más cruel, pero luego pues hay que quedarnos ahí, ¿no?